Hoy habéis sido dos científicas por un día en Bayer. ¿De qué colegio venís? De Altaduna. ¿Y cuál ha sido el taller que habéis hecho? El de siembra. El de siembra. ¿Qué habéis aprendido hoy? Pues hemos aprendido a diferenciar las semillas de cada una de las plantas que nos han enseñado. Por ejemplo, el pimiento, el pepino, el melón. ¿Pensabais que las semillas eran tan distintas? A ver, tú. Sí. ¿Sí? Sí, porque hay varias más grandes y otras más pequeñas. Y de diferente forma. Y de diferente color. ¿Cuál ha sido la más difícil de distinguir? La del pimiento, pepino. La del melón y el pimiento. El melón y el pimiento, pero el melón y el pimiento son muy distintos. Había otras que eran mucho más parecidas. ¿Cuál era la más parecida entre ellas? Creo que era la del melón y el pepino. Muy bien. Fenómeno, fenómeno. Oye, y habéis puesto unas macetas y habéis sembrado, ¿verdad? ¿Esas macetas cómo eran? Hemos plantado melón. Melón. ¿Qué le habéis añadido a la maceta? Hemos añadido tierra. ¿Cómo se llamaba esa tierra? Turbo. ¿Turba? Turbo. ¿Y qué más? Y le hemos añadido una especie de piedras que parecían de oro. ¿Piedras de oro? ¿Cómo se llamaba? Que tenía un nombre muy raro. No me acuerdo. ¿No? ¿No? No. Vermiculita. 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 Para que crezca más la planta. Y para que crezca más rápido. Más rápido. ¿Y para conservar qué? La semilla. La semilla. Muy bien. ¿Y que esté más húmedo? La tierra. Muy bien. Bueno, y al principio, o han explicado un poco, la diversidad de las plantas. ¿Pensabais que eran tan distintos el tomate del principio al tomate que cultivamos ahora? ¿Lo sabíais? No. ¿No? No. Pensábamos que eran todos iguales desde antes a ahora. ¿Y cuál os gusta más, el antiguo o el moderno? El moderno. ¿Por qué? Porque antes a lo mejor era venenoso y ahora no lo podemos comer. Y han dicho también que había una familia de la que salían muchos tipos de frutos. ¿Os acordáis cuál era? Era el brócoli. Muy bien, la familia del brócoli. Muy bien. Y que son muy distintas. Que son muy distintos, ¿verdad? Había muchos tipos. Muy bien.